Un relincho hace temblar las estrellas. El caballo del cacique, presa del frío y del hambre, está inquieto. Pero la rígida mano del jinete calma al animal. Dos mil hombres marchan a través de un peligroso camino cordillerano. En sus rostros, castigados por las bajas temperaturas, exhiben orgullo y admiración. Admiración por aquel que los guía en la noche. Chanquetrus eligió este camino para sorprender a sus enemigos. Pero el cacique ignora que del otro lado de la cordillera le espera una sorpresa trágica. ¡Gracias! ¡Gracias! Durante el siglo XVIII, un cacique fue la pesadilla de criollos y españoles. Supo utilizar la palabra y también la lanza. Su inteligencia y capacidad estratégica le permitieron ganar miles de adeptos. Buscó la paz y halló la traición. Su nombre era... Yanquetrus. A mediados del siglo XVI, Chile es ocupado por los españoles. Los reches, llamados araucanos por los europeos, resisten al invasor. Ataque tras ataque, las pérdidas humanas ascienden. Pero también se fortalecen los cacicajos. Los jefes, llamados Zulmenes, ganan un lugar de importancia. Son caciques, enriquecidos por los botines obtenidos en batalla. Hábiles negociadores que deciden pactar con las autoridades españolas. Son líderes que saben hablar castellano, que saben cómo interactuar con la sociedad colonial y que a su vez son elegidos por la sociedad colonial para interactuar al interior de la sociedad indígena. Entonces se va a producir una alianza entre funcionarios coloniales y líderes indígenas para llevar adelante una política de paz al interior de la Araucanía. Estos nuevos líderes Zulmenes, en muchos casos, van a aceptar el bautismo, van a aceptar enviar a sus hijos a colegios religiosos. Van a intentar beneficiarse de estas nuevas relaciones de paz que se van a la frontera en donde las situaciones de intercambio van a ser importantes. Aquellos líderes que no aceptan esta vía van a intentar continuar la vía de la resistencia. Entre tanto, otras comunidades optan por abandonar la Araucanía. Huyen de la guerra y del control de los Zulmenes. Buscan tierras y recursos que no estén amenazados por la invasión española. Hombres, mujeres, ancianos y niños cruzan la peligrosa cordillera de los Andes. Esta migración provocará la fusión entre los Reche y los indios que habitan en las Pampas. A partir de 1750, la región de Mamilmapu atraviesa un fuerte crecimiento demográfico. Es la tierra de las oportunidades para aquellos que no quieren ni el control de los Zulmenes ni el de los hispanocriollos. También es el lugar al que arriban, hacia el año 1760, un padre y un hijo. Un joven que se convertirá en poco tiempo en una figura clave de la escena local. Yanquetrus es un ejemplo de caciques que emergieron en época de gran conflictividad en las fronteras. Esta era una sociedad donde se valoraba, además, la rebeldía entre padres e hijos. Y había una frecuente impulsión entre lo que era la gente más grande y los jóvenes, que tenían más impulso hacia la guerra, etcétera, etcétera. Lejos de la guerra de Chile y de la presión hispanocriolla, la vida en Mamilmapu prospera. En este clima crecen los cacicagos, cuyos líderes son llamados loncos. Estos hombres, temidos y respetados, organizan malones contra el enemigo hispanocriollo. El botín, producto de los atracos, les permite ganar prestigio entre sus pares. Sin embargo, los españoles los ven meramente como corsarios. Son indios de guerra que van a ser subsidiados por el resto de la comunidad para que lleven adelante la guerra contra los españoles. Se los libera de realizar actividades productivas y se dedican exclusivamente a la guerra. Especialmente a realizar incursiones contra los establecimientos españoles o contra aquellos indígenas que son aliados de los españoles. A Yanquetrus le van a decir corsario también. Yanquetrus es un estratega con una visión muy clara. Enfrentar a los hispanocriollos hasta las últimas consecuencias. Pronto se vuelve un exitoso salteador de caravanas, valiente y atrevido. Y gana seguidores que lo apoyan por el éxito de sus ataques. Sus atracos se concentran en las carreteras que van desde Buenos Aires hacia Cuyo. Y esos atracos aumentan no solo su riqueza y la de sus compañeros, sino el resentimiento de sus enemigos, los ulmenes y los hispanocriollos. En apenas diez años, Yanquetrus se convierte en el cacique más fuerte del área. Llega a tener bajo sus órdenes más de dos mil indios de guerra. El va juntando, entonces va incrementando, además con su labia y cada éxito de los que tiene, le incrementa su capacidad de convocatoria. A su vez también, cada ataque que se hace le va dando riqueza, digamos que distribuye. Otra de las funciones de los caciques es la distribución de bienes. A su destreza bélica y política se le agrega un discurso duro contra el invasor. Para él hay que expulsar a los europeos de las tierras que habían usurpado. El estado colonial nos ha generado un daño a nosotros y ese daño debe repararse mano militar. Mediante la fuerza física, los indígenas se apropian de objetos que los españoles les quitaron o se apropian de una compensación por el daño que les hicieron los españoles. El Aucán de los pueblos de la Araucanía significaba ni más ni menos que la rebelión. Pero Yanquetrús ignora que del otro lado de la frontera se trama algo oscuro. Los hispanocriollos saben que existen viejos conflictos hegemónicos entre los grupos indios. El plan es simple, generar una guerra dentro de las comunidades indias. De esta manera, el cacique será atacado ya no solo por los invasores españoles, sino por otras comunidades. Y los más indicados para cumplir esa misión son los pehuenches. Este pueblo disputa con Yanquetrús el control de pasos cordilleranos al sur de Mendoza y norte de Neuquén. Cuando más exitoso en un líder en su carrera, más enemigos generaba. Lo cual abría el juego a las autoridades coloniales para buscar dentro de esos enemigos las herramientas para combatirlo. La alianza entre pehuenches y españoles se convierte en un hecho. En el momento más importante de su vida como cacique, Yanquetrús da un giro inesperado. Deja la actividad corsaria para optar por la vía de la negociación. Durante dos años, establece la paz con la administración imperial. La palabra del cacique se cumple y durante ese período no se realiza ningún ataque. Pero esto no es suficiente para aquellos que desean verlo enterrado y silenciado. Por supuesto que las autoridades coloniales se sentían molestas con estos líderes. ¿Por qué? Amenazaban las rutas comerciales que vinculaban distintas partes del imperio. Obviamente sí era una molestia que era necesario, diríamos, eliminar. Yanquetrús, ante la inminencia del ataque, lo que hace es abandonar Mamilmapu y regresa a la cordillera. En el invierno de 1784, Yanquetrús, el gran cacique, abandona Mamilmapu. Ya no es un lugar seguro. Meses después, Yanquetrús envía a sus embajadores hacia Concepción, en el Reino de Chile. Continúa con su oferta de llegar a un acuerdo de paz. A cambio, exige que se le permita figurar entre los caciques establecidos. Pero la desconfianza de sus enemigos persiste. Yanquetrús va a llevar adelante un programa nuevo. En lugar de instalarse pacíficamente en la cordillera, lo que va a hacer es intentar armar una coalición de todos los grupos cordilleranos, esta vez contra los españoles. Pero ya no de Mendoza, sino de Chile. Y va a ofrecerle a los pehuenches esta opción. O se le unen, o los elimina. Ante la negativa, Yanquetrús decide volver a los días de Corsario. Atrás quedan las palabras. Ahora es tiempo de Malón. El ruido es insoportable. Entre los disparos de fusil y cañón, Yanquetrús vislumbra su fracaso. Los pehuenches, armados gracias a la ayuda española, llevan la ventaja. Es una lucha salvaje. Entre hermanos indígenas. En lo profundo de su corazón, sabe que la derrota es un hecho. A pesar de los fracasos, Yanquetrús mantiene su misión de llegar al Valle Central de Chile. Pero los pehuenches suman refuerzos enviados desde Concepción. Yanquetrús tiene el tiempo contado. Este grupo de guerreros de Malargue, más los milicianos de Mendoza, van a iniciar una campaña ese mismo año 87 contra Yanquetrús. Y van a atacar algunos de sus aliados. Van a seguir una segunda campaña en el 88 y va a seguir un ciclo muy breve a lo largo del 88 en que él ataca y es atacado sucesivamente. Una de las pruebas del éxito de la genialidad de Yanquetrús es que, a pesar de que es derrotado varias veces, logra reconstruir alianzas con otro grupo nuevo y logra poner en el campo nuevos ejércitos para atacar. Lo que pasa es que este juego no se puede, diríamos, jugar eternamente porque en enero del 88 lo van a sorprender y lo van a matar. Es una noche apacible. Yanquetrús disfruta del silencio mientras calienta un poco de comida. Los recuerdos de su infancia afloran. Recuerda las caricias de su madre, los consejos de su padre. Pero el enemigo ha llegado. Yanquetrús toma su sable. El cacique aguarda. Grita y se lanza hacia la oscuridad. Una lluvia de disparos y estocadas dibujan la muerte en su cuerpo. La muerte de Yanquetrús, aquel lonco que se había ganado un lugar importante en Mamilmapu, marcó el fin de una época. Las alianzas que había establecido con tanto esfuerzo se terminaron. Los hombres que lo habían seguido en sus ataques y combates se dividieron. Con el paso del tiempo, el Aucán, aquel grito de rebelión y búsqueda de justicia, se apagó. Sin embargo, desde 1810, con la guerra de la independencia de los hispanocriollos, la llama volvería a encenderse. La muerte de Yanquetrús, la muerte de Yanquetrús, la muerte de Yanquetrús. La muerte de Yanquetrús, la muerte de Yanquetrús, la muerte de Yanquetrús. La muerte de Yanquetrús, la muerte de Yanquetrús…